La producción y consumo de papel deja una profunda huella en el entorno ecológico mundial. La tala de árboles para obtener celulosa representa un verdadero riesgo para la sostenibilidad del equilibrio medioambiental. Actualmente, el 89% de la pulpa de celulosa utilizada para producir papel proviene de la madera. Desafortunadamente, solo el 15% de los árboles destinados a este fin son plantados expresamente para ello en granjas, alborícolas, lo que significa que la mayor cantidad de árboles son deforestados de bosques que no vuelven a regenerarse, ocasionando un daño irreversible en el planeta. En Nueva Alianza, hemos asumido la protección del medioambiente como eje rector de nuestro trabajo legislativo, toda vez que estamos convencidos de la necesidad de procurar los instrumentos y las políticas públicas necesarias que garanticen la sustentabilidad actual sin dañar el de futuras generaciones. Una manera de hacerlo es proteger el medioambiente. En este caso, en particular, mediante la reducción de la impresión de documentos que se generan en esta Honorable Cámara de Diputados, los cuales bien pueden ser distribuidos a través de los medios electrónicos institucionales. Pues si realizamos un cálculo de las hojas de papel utilizadas por concepto de dictámenes, se tiene que en promedio entre todas las comisiones ordinarias se utilizan alrededor de 68.750 hojas, es decir, la Cámara de Diputados mensualmente gasta, únicamente por concepto de dictámenes, casi 70.000 hojas. Lo que la iniciativa pretende es disminuir esa cantidad al establecer en el reglamento de la Cámara de Diputados que los dictámenes se deben circular por vía electrónica. Con ello, no sólo se coadyuva en la conservación del ambiente, sino también se generan ahorros presupuestales al usar menos papel, menos tinta, menos carpetas, además de eficientar espacios. En Nueva Alianza, tenemos la firme convicción de que deben de aprovecharse con mayor intensidad y eficacia las tecnologías de la información y la comunicación, en aras de mejorar e incrementar la eficiencia en la gestión documental. Por ello, impulsamos acciones básicas, modificando sustancialmente el canal de distribución de los dictámenes para generar un cambio y sobre todo para mejorar la cultura ambiental. Por su atención, muchas gracias.